A investigaciones especiales, ¿qué importa? Se ha dado la tarea de preguntarle al mexicano qué tanto le ha afectado el aumento de precios en la canasta básica. ¡Acompáñenme! ¿Qué siente usted de que... o que le han subido tanto los huevos? ¿Qué pasó? ¿Qué tanto se te han subido los huevos, por ejemplo? Bueno, pues, que yo sepa, yo no vendo huevos, pero... No, pero es de la canasta básica. Yo sé que estaban, no sé, por ejemplo, en 25 pesos y están en 35, 40 pesos aproximadamente. Muy bien, por ejemplo, ¿qué tanto te han subido los huevos? Mucho, hasta el pescuezo. ¿De plano? Claro. ¿La leche? ¿La leche a tu papá se le ha salido del presupuesto? No sé, no lo sé. ¿Se le ha subido, se le ha bajado? No sé, sería cuestión de preguntarle a mi papá. ¿Se te ha salido, por ejemplo, la leche del presupuesto? Sí, señor, te da. ¿Qué sentiría, veo que vende chorizo, o qué sentirías si le sacan el chorizo de la canasta básica? Pues no, yo no sentiría nada, lo que pasa que, pues, la gente es la que lo consume. ¿Vende frijol? Sí. ¿Qué sale más barato, el frijol en saco o en suelto? No, pues, obviamente en saco, lo vas a comprar por mayoreo y sí baja considerablemente. ¿El frijol sale más barato en saco o en suelto? Hay uno que viene blanco. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿El peruano? No, el que chispas. Oye, por ejemplo, el frijol. ¿El frijol sale más barato, el frijol en saco o suelto? No, pues, en... ¿Qué? Sí, solamente... A ver, ¿el frijol en saco o suelto? No, pues, más bien en... Más bien lo doy caro, ¿no? ¡Ah! El resultado de la investigación es contundente. El mexicano sufre con el aumento de precios, pero como siempre, sale adelante. ¡Nos vemos! Mientras tanto, yo aquí me quedo, acomodándoles los huevos. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.